¡Eh! ¡Todos brincando! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Apale! ¡Agarilados todos! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que se mueva! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Pum! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Rico! ¡Je, je, je, je! ¡Talla! ¡Un grito! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Oye, mi tango! ¡Oye, mi tango! ¡Ese mi tango! Que hay un tambor 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 ¿Eso es el tambor? ¡Sí, ya! ¡Era Maje! Un hombre es un puesto en participación de la alcantía de Medellín ¡Oye, quito! Esto es el carnaval de la expresión de la comunidad. ¡Un grito! ¡Eso, Barranquilla! ¡Oh, oh! ¡Oh, eh! ¡Ese es el ritmo! ¡Oh, el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! ¡Ese es el ritmo! Medellín cuenta con vos para construir la ciudad que soñamos, una ciudad que le apuesta a ser equivalente y segura, equitativa y segura, esa Medellín que es de todos y todas, donde predomina la sana convivencia, que lucha por su identidad y se esfuerza cada día por ser un mejor hábitat para los ciudadanos, para los niños y las niñas.